Hola amigos de Youtube Soy LegalMoveFlashingBear Y hoy estamos en un nuevo video Hablando sobre las plantas de Plantas vs Zombies 1 Que están ausentes en su secuela Plantas vs Zombies 2 El Internacional Ya que en el chino si han regresado algunas Que voy a mencionar en el video Los diseños que utilizaré no son tomados de TVZ2 Si no de All Star Heroes debido a que ya tenía descargados estos diseños Y me dio flojera descargarlos de TVZ2 XD Bueno sin mas relleno comencemos Empecemos con una planta nocturna Seta Miedica Es una planta que cuesta 25 soles Y su habilidad consiste en disparar esporras a los zombies Como si fuera la lanza guisantes La planta en el primer juego se consigue después De superar el nivel 2-6 La Seta Miedica estuvo planeada Para aparecer en la primera parte de la edad oscura de TVZ2 Pero por razones desconocidas fue descartada Dejando solo a Seta Desesporada y a Humoseta Como las únicas setas moradas del mundo Les hubiera gustado jugar con esta planta en el juego Si esta planta hubiese regresado Podrían haberle cambiado el precio de los soles Como de unos 50 o 75 soles Para justificar su daño a los zombies Bueno, ahora pasemos con la siguiente planta Edit, recién se hizo filtraciones Para la actualización de aniversario de PVZ2 Y entre ese contenido filtrado estaba esto No sé qué decir de este diseño Seta congelada Es una planta que cuesta 75 soles en el primer juego Su habilidad consiste Cuando se planta La Seta congelada Paraliza a todos los zombies por unos segundos Y es una de esas plantas que nos sirven mucho En la batalla final contra el Zombot La Seta congelada no apareció en la secuela Y su reemplazo por así decirlo Es la lechuga iceberg Ya que cuando se le da un nutriente Esta paraliza a todos los zombies Y tiene un costo de 0 soles Por lo que es una planta rentable También se rumoreó que Seta congelada Estaría en cuevas congeladas Pero al final esto fue falso También en el extinto Plantas vs Zombies All Stars Se tenía planeado agregar a la planta E incluso se tenían nombres para sus pre-evoluciones Que se iban a llamar Seta de nieve y Seta helada Pero al final fue desechada de ese otro juego También Díganme Les hubiera encantado jugar PVZ2 con esta planta Bueno pasemos con la siguiente Petaseta Es una de esas plantas muy queridas En el PVZ1 Debido a su habilidad Al plantarla esta explota Eliminando a varios zombies Su precio en soles es de 125 La petaseta regreso Entre comillas a PVZ2 Pero no de la misma forma Ya que en una planta Que no se como se llama XD Al ponerle el nutriente Esta saca una petaseta en globo Y también explota Eliminando a varios zombies Yo prefiero mas su forma original De plantar la XD Y su reemplazo en la versión china Es el potenciador del pepino táctico Que cuesta 15 joyas Y elimina a todos los zombies del patio Y ya sería un poco innecesaria Que vuelva al juego Aunque solo los de Electronic Arts Pop Capital Club Sabrán si meterla al juego o no Les hubiese encantado eliminar zombies Con la petaseta Bueno Vamos con la otra Marseta Es una planta acuática De la piscina de noche Y su habilidad es la misma Que Zeta desesporada Y su costo en soles es de cero Tal vez una razón De por qué Marseta No volvió al juego en un inicio Sea porque no había En mundos de noche acuáticos Aunque si es estúpido lo que digo Pudieron haberla implementado En playa de la gran ola Y al igual que Zeta congelada Marseta iba a estar en plantas Versus zombie sol stars Aunque de esta No se sabe como serían sus evoluciones Hace unas semanas Se filtraron diseños de plantas Para las actualizaciones de PVZ2 Y entre ellas estaba Marseta Con un diseño renovado Y diferente a la Zeta desesporada Y viendo su diseño Tal vez esta posea Una habilidad mejor Que la Marseta original Solo hay que esperar A que Marseta Llegue finalmente al juego Para comprobar Si será buena o mala planta Ustedes que opinan Del regreso de Marseta A PVZ2 Bueno sigamos Con la otra planta Planterna Planterna Es una planta también De la piscina de noche Que consiste en iluminar Los caminos con niebla Para visualizar mejor A los zombies Y su coste en soles Es de 25 Planterna también Es muy útil En los rompejarrones Y en el minijuego De invisibles Planterna haría su regreso En la versión china En el mundo De la edad oscura Ya que implementaron Mecánicas Y un zombie Que justifican su regreso Aunque en la versión Internacional Esas mecánicas No están presentes En la edad oscura Por lo que no la agregaron Les hubiera encantado Volver a ver a Planterna En la versión internacional Maseta Es una planta Entre comillas Del tejado Que tiene un costo De 25 soles Y esta nos permite Plantar en donde No hay césped Como ya sabemos La mecánica De que una planta No se pueda plantar En el césped Ya no existe Ya sería inútil Que Maseta vuelva Aunque en la versión china Maseta volvió En el modo Memory Lane Que trae escenarios Del primer juego Incluyendo al tejado Pero en un principio Maseta no tenía animación Tal vez porque Se apresuraron En sacar el modo Y no les dio tiempo De animarla Algo que se corrigió Cuando se agregó El tejado de noche Y al zombot Bueno Siguiente Grano de café También pertenece Al tejado Y su costo Es de 75 soles Y este Nos ayudaba A despertar A las setas Ya que en el primer juego Estaba la mecánica De que las setas Dormían en el día Pero como ya sabemos En pvz2 Esta mecánica Se eliminó Por completo Pero en la versión china Grano de café Regreso por una razón Ya que en la edad oscura Se agregó a un zombi Que con su cetro Duerme a las plantas En una área De 3x3 Y grano de café Ahora ya puede despertar A varias plantas A la vez Y como este zombi No está presente En la versión internacional Grano de café Tampoco está Para planta Es una planta Que también Pertenece al tejado Y su costo En soles Es de 100 Esta nos protegía A las plantas Del zombi Colgado Y del zombi Pulta Como en pvz2 Estos dos zombis No están presentes Para planta Tampoco está presente En plantas Versus Zombi Solestars Se tenía planeado Agregar a para planta Junto con el zombi Colgado Gracias a los trailers Y anuncios Pero fueron descartados Aunque el zombi Pulta aún está presente Así que para planta Aún era útil En este juego Para planta No volvió a aparecer Hasta pvz Héroes Y más recientemente En pvz3 Junto con el zombi Colgado Gasoseta Es una mejora De la humoseta Y su costo Es de 150 soles Y esta disparaba Esporas A 8 lados Distintos Y es una de esas Plantas muy usadas En las supervivencias Gasoseta También se tenía Planeado Agregarla En la edad Oscura No se si como planta Normal o premium Pero también fue Descartada Y corrió Con la misma suerte De ser descartada De pvz2 De pvz2 Debido a que las líneas Evolutivas Son de 3 plantas Y con gasoseta En la línea De zeta Desesporada Sería de 4 plantas En la línea El reemplazo De gasoseta De pvz2 Es la planta Enredadera Nefasta Que cumple su misma Función Aunque esta es más Como una calabaza Combinada con gasoseta Ya que las plantas Se pueden plantar Sobre la enredadera Comenten si les hubiese Gustado ver a gasoseta En pvz2 Bueno continuemos Rabo de gato Es otra de las plantas Muy queridas por la comunidad Su precio es de 225 soles Y es una mejora Entre comillas Del nenúfar Su habilidad consiste Al ser plantada En el agua Este al igual que cactus Dispara picos Hacia varios lados Dañando a los zombies Rabo de gato Regresaría más Más tarde En la versión china De pvz2 Ahora costando 325 soles Y sus habilidades Son mucho mejores Ahora no se necesita Un lugar acuático Para plantarlo Y lanza misiles Eléctricos Y su reemplazo En la versión Internacional sería Cardo teledirigido Que pertenece A playa de la granola Y tiene la misma habilidad Que el rabo de gato Original Bueno pasemos Con la penúltima Planta del video Magnetoseta dorada Es la mejora De la magnetoseta Y tiene un costo De 50 soles Está a diferencia De las otras mejoras De plantas Del juego Esta es más inútil En el juego Para atacar Debido a que Esta pierde La habilidad De atraer cubetas Cascos Y las puertas De los zombies Y en su lugar Posee la habilidad De atraer monedas Y diamantes En el juego Como era obvio Magnetoseta dorada No apareció En PVZ2 Al igual que Otras plantas Que vimos en el video También fue desechada Junto con Magnetoseta De PVZ All Stars Debido a que Esta no posee Una pre-evolución O evolución Si notan Los diseños De PVZ All Stars Son parcialmente Calcados Del primer juego Prefiero los diseños Del PVZ2 Y del PVZ2 Pack XD Bueno ahora si Pasemos con La última planta Del video Mazorcañón Mazorcañón Es otra planta Muy querida En el juego Su coste En soles Es de 500 Y su habilidad Consiste en lanzar Una mazorca Grande Que elimina A varios zombies Y esta es la mejora Del lanzamaíz Mazorcañón Volvería en el PVZ2 Chino Aquí sigue siendo Obligatorio Plantar dos lanzamaíces Para poder plantar El mazorcañón Y este Posee nuevas habilidades Que son muy rotísimas XD Y sus reemplazos En la versión Internacional Son estas dos plantas De aquí Que tienen un ataque Similar al mazorcañón Aunque puede ser Que el mazorcañón Vuelva algún día Les gustaría Que mazorcañón Vuelva al PVZ2 Internacional O se conforman Con los reemplazos Bueno por fin Acabamos este video ¿Cuál de todas Estas plantas Quisieran ver En el PVZ2 Internacional Iré por la despedida XD Bueno amigos Eso fue todo Hoy entraré a clases Pero no se preocupen Porque puedo en los fines de semana Preparar el nuevo video Bueno yo soy Ilgan9FlashinBear Y nos vemos en el próximo video Adios